Vamos a ver, la cota de error depende del instrumento con el que tu midas Y solo de eso ¿Vale? Si yo tengo una regla Si yo tengo una regla, que debo tener una regla por algún lado Aquí hay un montón de reglas Tengo una regla, ¿vale? Y vamos a suponer que esta regla está en centímetros ¿Vale? O sea que yo puedo medir la regla 0 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros Si yo mido algo que mide 2 centímetros no tengo problema ¿Vale? Pues mide 2 centímetros, no tengo que darle vuelta Si tengo algo que mide 2,3 centímetros Que sería más o menos por aquí Como la regla está solo de centímetro a un centímetro Lo puedo redondear, como queda por aquí más o menos Lo puedo redondear y decir que mide 2 centímetros ¿Qué error estoy cometiendo? Pues 2,3 menos 2, 0,3 centímetros Si algo mide 2,8 Que sería más o menos por aquí Que haría aquí más o menos Lo puedo redondear y decir que mide más o menos 3 centímetros ¿Qué error estoy cometiendo? 0,2 Pero si algo mide 2,5 En medio ¿Qué hago? ¿Para dónde lo redondea? En general se redondea Cuando redondea, si da 2,5 Simple es de redondear al superior Si era así, terminaba en 0,1,2,3,4 Se ponía el mismo número Si era 5,6,7,8,9 Arde arriba Entonces, yo podría decir Que si mide 2,5 centímetros Lo redondeo a 3 centímetros Y comete un error de 0,5 centímetros Pero ya el error no se me va a pasar aquí ¿Por qué? Porque si mide menos de 2,5 Lo voy a redondear a 2 Y el error va a ser 0,4 0,3 Y si mide más de 2,5 Lo voy a redondear a 3 Entonces el error va a ser 0,5 Entonces, la cota del error es La mitad, siempre De la sensibilidad del aparato Del aparato de medida La sensibilidad es lo más pequeño Que puedes medir Puedo medir un centímetro Si fueras milímetro Pues sería medio milímetro Con esta regla Que está en milímetro El máximo error que le puedo cometer Es medio milímetro ¿Vale? Porque me quede la línea No sé si coge esta o esta Esto se usa en el error de redondear Cuando tú estás redondeando Lo que estás haciendo realmente Es decir que sensibilidad Tiene el aparato con el que tú mides Por ejemplo 3,6 4,7,2 Si yo lo redondeo A la milésima Esto sería 3,647 ¿Vale? Y estoy cometiendo un error de 0,0002 ¿Cuál es la cota del error Cuando redondeo a las milésimas? Pues va a ser Como mucho Como mucho 0,0005 Porque este número Puede valer De 0 a 9 ¿Vale? Siempre va a ser 5 Siempre va a ser 5 Siempre 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 Esa es la cota El error máximo Aquí el error menor que ese Claro Si el número fuera 3,6478 Yo lo redondeo Y digo 3,648 Como este número Es mayor que 5 ¿No? A este le sumo 1 ¿Vale? Entonces el error sería 0,0002 Que es menor Que Es menor Que la cota del error Que es 5 al final O sea que exponen un 5 al final Que redondeo a la Décima Sería 3,65 Digo a las décimas No a las centésimas Si redondeo a las centésimas Es 3,65 ¿Qué hago con el 3,65? Si redondeo a las centésimas Que es 3,65 El error sería 3,65 Menos la medida real Que es 3,6472 0,0028 ¿Vale? Pero ese error Nunca va a ser mayor Que la mitad De una centésima Es decir Nunca va a ser mayor De 0,005 Se te cae aquí un 0 menos Porque este redondeo a las milésimas Aquí a las centésimas Y siempre es la mitad Igual que hemos visto antes Con la medida Ya no hemos traído un tema Ya no hemos traído un tema Así 4,65 De nada Esta es la misma No hemos traído un tema Y ya no hemos traído un tema Todos son cinco Y ya no hemos traído un tema Esveragen Y ya no 1996